Hola, soy Rosa Aznar Novella, profesora del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València y hoy voy a presentaros la lección 2.5 Reacción en cadena en la polimerasa o PCR. Se trata de una reacción enzimática de amplificación de ADN en la que interviene una polimerasa de ADN termoestable, dos cebadores de secuencia complementaria al ADN diana que delimitan el tamaño del fragmento a copiar que denominaremos amplicón y desoxinucleótidos trifosfato o DNTPs que son el sustrato de la reacción. La reacción tiene lugar en tres pasos. En primer lugar comienza con una desnaturalización a 95 grados que permite la separación de la separación de las dos hebras del ADN, una desnaturalización a continuación una fase cíclica que consiste en una desnaturalización a 95 grados, hibridación a 50-60 grados dependiendo de la secuencia de los cebadores y un paso de extensión a 72 grados que es la temperatura óptima de actuación de la enzima. Finaliza con un último paso de extensión a 72 y este programa se introduce en el termociclador. Después de cada ciclo el fragmento de ADN se duplica de manera que después de 35 ciclos conseguimos tener billones de copias. Al inicio de la reacción el amplicón aumenta de modo exponencial pasando por una fase lineal y finalmente alcanza la fase estacionaria o platón. En PCR convencional la detección del producto de amplificación se realiza en la fase final por electroforesis en gel de agarosa mediante la tinción del ADN. La detección en este caso es cualitativa con un límite de detección de 0,1 ng de ADN y se confirma mediante el tamaño generalmente. El fragmento puede además recuperarse del gel para su secuenciación. En PCR a tiempo real se genera un amplicón fluorescente y la detección se realiza mediante una cámara CCD que capta la señal en cuanto se hace perceptible, esto es en la fase exponencial. La detección es por tanto en tiempo real, puede ser cuantitativa si se refiere a una curva patrón y conseguimos mayor límite de detección por debajo de 0,1 ng de ADN. La PCR a tiempo real requiere pues de un sistema óptico integrado en el termociclador. Los amplicones se han de marcar durante la amplificación y la fluorescencia emitida se monitoriza a lo largo del proceso de amplificación. El ciclo umbral o CT es el ciclo en el que la señal se hace perceptible. Se considera el inicio de la amplificación y es el parámetro de cuantificación ya que está directamente relacionado con la cantidad de ADN molde inicial. La cuantificación se realiza mediante interpolación del valor de CT en la curva estándar que se construye previamente con muestras de concentración conocida. El marcaje de los amplicones para generar esta señal fluorescente puede realizarse mediante sistemas no específicos que se basan en sondas químicas con afinidad por el ADN, por ejemplo el cyberdin-1 que es un fluoróforo que unido al ADN emite una fluorescencia verde. La especificidad de la reacción en este caso depende de la secuencia de los cebadores. La fluorescencia que se consigue es reversible ya que al desnaturalizarse el ADN se libera el fluoróforo. También existen sistemas específicos que consisten en sondas de ADN, es decir oligonucleótidos, que están marcados con fluorocromos, por ejemplo las sondas de hidrólisis o sondas TACMA. Se trata de una sonda que está marcada con un fluoróforo en un extremo y con un silenciador en el otro que impide que el fluoróforo emita fluorescencia. Si la sonda encuentra la diana en el amplicón durante la amplificación, la TAC polimerasa con actividad 5'3' exonucleasa degrada la sonda. El fluoróforo queda libre y entonces emite fluorescencia. Las ventajas de la PCR como técnicas son la rapidez ya que en pocas horas se dispone del resultado, la especificidad que viene determinada por la complementariedad de secuencia de los cebadores y las condiciones de hibridación y la sensibilidad ya que basta una única molécula de ADN molde para generar el amplicón. Entre las aplicaciones están el diagnóstico de enfermedades genéticas o infecciosas, la identificación de microorganismos o incluso su genotipado, la detección y cuantificación de microorganismos, patógenos en alimentos, en aguas, en muestras ambientales, etcétera, detección de organismos manipulados genéticamente o detección de alérgenos en alimentos si se utilizan cebadores dirigidos a genes que codifican para la proteína alergénica o para secuencias universales del organismo que la produce. Asimismo puede utilizarse la PCR en versión PCR múltiple para la amplificación simultánea de dos o más amplicones. Aquí os dejo unos enlaces de información complementaria.